Hola a todos, aquí en Angúti y bienvenidos a capítulo número 22 de la serie Mods. Y vamos a continuar, lo dejamos en el capítulo anterior, que si no os acordáis, empezamos haciendo esta pequeña automatización para el mana, y pues hoy seguramente lo vamos a terminar. Así que, como podéis ver, he craftado unas cuantas cosas, y ahora os enseño el craft a medida que lo vayamos utilizando, vaya. Entonces, en sí, esto ya está ya listo para hacer mana, es simplemente poner esta flor aquí, y luego un mana spreader de estos por aquí, en medio. A ver, necesito otro bloque. Ahí. Así, por ejemplo, esto. Y sería tan fácil como unir este arriba con este aquí. Y ya podría empezar produciendo mana. Vale, este estaría bien. Entonces, sí, ahí empieza, ¿veis? Esta piedra de aquí sobra. Y, pues, ¿qué ocurre? Que, como os dije el otro día, esta flor produce mana a cambio de flores, o sea, de flores de hojas que encuentra por ahí. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? A ver, disculpad un momento. Vale, entonces, ¿qué tenemos que hacer? Tenemos que aumentar la velocidad de esto. ¿Y cómo lo aumentamos? Pues, si os fijasteis, al principio, esto iba más rápido, y es simplemente porque ha acumulado este líquido que hace que vaya más lento. ¿Y cómo lo vamos a extraer? Pues muy fácil. Con este mod que ya os enseñé el otro día, lo vamos a echar a otro líquido de estos. Entonces, dejadme programar este de aquí y estaré de vuelta. Vale, chicos, ya estoy de vuelta y he programado una cosilla. Es super sencillo. Y simplemente digo que si hay más de dos cubos aquí, aquí hay cuatro, porque aquí hay cuatro milibuckets estos, un mil es un cubo, ¿vale? Entonces, cuando hay más de dos cubos, simplemente quita medio cubo y meterlo en este tanque. Así que ahora, no sería nada más y nada menos que conectar esto de aquí. ¡Wow! ¡Hola! Entonces, veis que esto ya, os dije la vez anterior que va aumentando a medida, porque a la operación que hace le da 100 más o 10, no me acuerdo. Oye, ¿dónde estás tú trabajando? Ahí vale. Sí, entonces, esta parte ya tendríamos una parte hecha, pero ahora, este tanque se iría llenando. Tiene una capacidad de 16 cubos, pero se iría llenando. Y entonces, me había pillado, uh, de noche. Me había pillado, eh, con que aún no he encontrado ningún desierto, vaya, así que necesito cactus para hacer lo siguiente. Y entonces, ¿cómo lo hacemos? Pues, si os podéis fijar, esta cosilla que tengo aquí, que se crea así muy fácil, con una mana pearls, eh, todos de estos, y pues esto, eh, sería tan fácil que ponerlo debajo de una mana pool, de estas. Y pues, ahora, eh, os acordáis, eh, al principio, eh, cuando empezamos con el botania, os acordáis que no tenía mucha, mucho cuero. Pues, ahora, simplemente con tirar cuero aquí, con esta, con este, con esta cosilla abajo, pues, hacemos cuero. ¿Veis? Lo mismo que el, con un slime, lo tiro aquí, y me da un cactus. Esto es a lo que me refería, con lo que os dije el otro, el día ese. Entonces, ahora que tenemos un poco de cactus, necesitaríamos echar uno aquí, el otro me lo guardo para hacer, para hacer una de estas de cactus. No sé si es así, eh, esta tubería es, en una, no, esta no, esta. Es algo, eh, que se utiliza en el build craft, para quitar ítems. Y ahora, si ponemos el cactus este, aquí, luego, esto con esto se convierte ahora en uno de fluidos, o sea, de líquido. Ahí, salto pa' aquí, nos metemos abajo, y ahora, esto sería tan fácil, tan simple como que hacer, aún no quita, ¿no? Pues, exporta, aquí. ¿Ves que se está quitando poco a poco? Vale, entonces, esto ya estaría bastante funcional, yo creo, a ver cómo sirve esto de aquí. Sí, sirve con los dos stacks, perfecto. Eso significa lo que vamos bien. Entonces, eh, el charcoal de aquí, ¿qué iba a hacer yo ahora? Ah, sí, ahora necesitaríamos hacer, poner, eh, dónde están las tuberías estas de electricidad, aquí. Y justo eso se me olvida. Vale, entonces, ahora sería nada más y nada menos que echarle a esto un poco de electricidad, de energía, para, bueno, no me vale, que echarle a esto, entonces, nos vamos pa' acá, bajamos dos, uno, dos, y entonces, esto se iría llenando, no tengo prisa, y pues, ahora necesitaríamos estos ítem bugs, y si no me sale ahora, no puedo hablar, necesitaríamos ir colocando todo esto, gracias a mi pico que pica muy rápido, no como el que mi mundo de prueba es que he picado más rápido, pero, ya sabéis, vale, los ítems ya los tenía, un, dos, ah, yo lo sé, aquí, pim, pam, y los corremos hasta el hardwester este. Entonces, ahora, con mi herramienta esta, voy a cubrir esto, no sé a qué me caiga, por hablar, ¿sabéis? Pero, bueno, de momento vuelo, pero para hacerlo, para configurarlos, necesito, ahí, que haga sí, eso es. Y ahora necesito meterme por aquí, y ya estoy fuera. Vale, entonces, ahora que hemos cubierto esto, para configurar todo esto, necesito volver a formar esta, y tendríamos que ir configurando todo esto. Entonces, esto, tú, no, no quería hacer esto. Tú toma energía y toma esto. ¿Cómo era? Sí, eso. Entonces, de aquí no vas a hacer nada, ¿vale? Entonces, ahora tendríamos que ir a por más filtros, que es una cosa que se me ha olvidado, pero aquí, sí, vamos a craftear los filtros, que es simplemente papel y un embudo, y cofres, y ya nada más. Entonces, iríamos aquí, en la madera, papel, le he visto ahí, y el embudo de aquí, con el aire, que diga. Si no recuerdo bien. Pues, es el... Tengo aquí alguno hecho, solo por velocidad. Ah, tengo el 16, no, necesito básicos. Entonces, cofres, un, dos, tres, trá, este loco, me de todos. Ah, los embudos, los siete, y de momento me vale con tres, porque son las tres máquinas que tengo, así que, perfecto. Perfecto. Ni hecha, pues. Entonces, eh, meteríamos esto de aquí, un aquí en insertar, le meteríamos esto, y de, eh, filtraríamos la madera aquí. Uh, aquí me he equivocado, lo he hecho mal. No quería hacer eso, ni eso tampoco. Entonces, ah, ¿qué dirección es ese? Entonces, este es oeste. Entonces, de aquí vas a extraer... Si me acabas de decir que este es oeste. Este es north y este es west. A ver, aquí, aquí qué pasa. Vale, es... Es north. No, es west. Ore. ¿Por qué no pone esta animación de aquí? No. Ah. No sé lo que estoy haciendo, pero, chicos, disculpadme un poco. Esto aquí. Ahora sí. Ahora me lo ha puesto bien. No me ponía esta flechita que salía, creo. Así que quito esto, para que nos moleste, nos moleste. Entonces, esto ya está aquí. Entonces, necesitaríamos hacer... Esto de aquí no lo necesito aquí. Esto ahora no necesito en modo de ítems para quitar solo los conductos de ítems. Y ahora necesitaríamos hacer lo siguiente. De aquí extraerías el charcoal, o sea, el carbón vegetal. Extraerías esto. Esto. Y lo meterías aquí. Ah, creo que no necesitamos los filtros. Pero parece abajo sí. Entonces, aquí vas a insertarlo. Aquí también vas a hacerlo. Y en un cofre, en este que tenemos aquí, por ejemplo, va a mano. Y he cogido todo, menos el cofre, por supuesto. Ahí está. Y de momento vamos a hacer que el exceso de... Vamos a ir metiendo esto. Vamos a hacer que el exceso de eso, de carbón vegetal, vaya aquí. Entonces, vamos a poner insertar. Y vamos a activar esta casilla que es que vaya haciendo lanzar. Una aquí, luego otra aquí, luego otra aquí. Entonces, ya tenemos esta parte de abajo hecha. Entonces, ahora voy a crear otro cofre. Vamos a craftear otro cofre para meter toda esta madera que tengo aquí. Vamos a craftear otros cuatro con esta, porque me venía a hacer la receta esa mágica. Metemos madera de sobra. Abajo tres. Y pues como os iba diciendo, metemos esto de aquí aquí, esto en extraer automático. Y vamos a hacer... Vamos a hacer... Extraer e insertar. Vamos a pedir... Eh... Watch. Vale. Este es lo que deberíamos hacer. Extraer e insertar. Necesitaríamos insertar la madera que te estoy dando arriba. Este es temporal. Y vas a extraer el... Eso es. A ver. Vale. Y entonces aquí sería que... quitamos el extraer siempre activo. Entonces, vamos a ir metiendo toda la madera y esto debería de llenarse. Y vamos a configurar de aquí de que insertar con un filtro, vamos, todo menos la madera esta. La madera esta. Una con uno ya vale. No debería de llenarse. Porque si ves... sigues ahí con la tontería... No, vale. Perfecto. Entonces, ahora sí, este estaría bastante bien. ¿Qué pasa aquí? Que no... Aunque no tenéis energía igual. Ah, igual está recogiendo más arriba, no sé. Entonces, el... Esto necesitaríamos... Necesitaríamos hacerlo también. Esto hay que insertar. Insertar. De ahí. Y dije... Ah, qué cojones. Vamos a hacer otro canal. Entonces no necesitamos esto. En el marrón. Entonces le vamos a decir que esto... Estrega. En el marrón siempre... No, eso no. Ahí. En el marrón... No. Ahí, ahí. A, dos, tres. Entonces... Entonces... No sé por qué he hecho eso, la verdad. En el marrón... No, aquí no... Aquí no va a salir nada que llegó. Esto en insertar está bien. Vale, entonces... Aquí, eh... Nos... Nos... Nos iríamos quedando con algunos de estos, eh... Charcoal, de aquí. Y, pues, eh... ¿Qué queríamos hacer? Por aquí, por dónde utilizamos el charcoal, el carbón o algún tipo de combustible. Exacto. Lo utilizamos en las endoflames estas, que en momentos me están... O sea... Siguen haciendo su trabajo. Y... Ah... Wow. No quiero creepers, por favor. Voy a activar el minimapa. Creepers, arañas... Vale, bajas, por favor. La boba. Vale, perfecto. Entonces... ¿Por dónde estaba esto? Por aquí. Uno... Dos. Perfecto. Y si no me equivoco, podríamos... No. Por aquí no. Entonces, lo pondré bonito yo luego, pero... Por el momento... Iríamos... Transformándonos ahí... Volamos... Un, dos... Vale, eso se han... Se han puesto... Control... ¡Ah! Es que tengo los controles cambiados para... Para hacer otras cosas. Y estoy ya directamente abajo. Con mi pico... ¿Dónde estamos? Vamos... Casi. Entonces, si seguimos por aquí... Esto, repito, esto es luego fuera de cámaras... ¡Pum, pam! Lo arreglo yo en un momento. Vale, entonces es por aquí. Y pues... Un, dos... Tres... Espero que me den... ¡Ah! ¡Que ha salido eso! Vale, entonces, con cuidado. Necesitamos romper esto porque de momento no podemos volar y pasar con los... Con los ítems de estos a la vez. Dos. Le cuesta pensarlo al servidor este... Tener su servidor al cliente y todo eso. Y, pues, esto ya estaría. Luego, pues, lo arreglo. Y sería tan fácil como... Tú, este... Siempre activo... Me voy transformando en persona. Persona. Y los... Y esos dos de atrás de ahí. Persona. Tú de aquí. Insaltamos. Y... Insaltamos. Y... Insaltamos. Entonces, este se debería de ir llenando de... De carbón vegetal. Y, por qué no, abajo vamos a volver a hacer al azar. O sea, el... Esto que os he dicho antes. Para que vaya haciendo por todos. Entonces, este está vacío. Perfecto. Y, pues, entonces, eh... Este... Este sería todo. Sí. Ya tenemos un poco más de mana. Para ir haciendo, pues, cosas con él. Que dentro de poco empezaremos con... Ahora que tenemos un poco de más... Más de mana. Pues, eso sé. Pues, eh... Podremos ir haciendo cosas que botánicas sean útiles para... Para el mundo o el... Eso. Entonces, déjame mirar cuánto tiempo vamos. Entonces, eh... Seguramente lo voy a dejar aquí, ya que hemos terminado con eso. Entonces, si os ha gustado darle a like y compartir, se agradece. Y si os suscribíos también. Si me comentáis algo de cómo mejorar algo o esto. Estaré encantado de leerlo. Y, bueno... Adiós. Adiós.